Por fin empieza la acción del nuevo sueño mundialista para las elecciones sudamericanas. Mucha expectativa en el partido debut de las eliminatorias, en Ciudad del Este, Paraguay y Perú quedarían empate a cero, en un partido donde la gran figura fue el arquero peruano, Pedro Galese, que estuvo monumental. Antes de comenzar, los invito a suscribirse, darle like y activar las notificaciones, es gratis y de gran ayuda para seguir creciendo como una gran familia futbolera. No olviden comentar qué les pareció el rendimiento y qué esperan de sus respectivas elecciones y también mandar sus pronósticos para la segunda fecha por eliminatorias para el mundial 2026. Comencemos con el videazo. Paraguay recibía a un Perú diezmado de lesiones y más aún con la expulsión del lateral derecho peruano Luisa, víncula en los primeros 45 minutos del partido. Un Paraguay que salió a presionar desde los primeros minutos y dominó el partido a balones aéreos que llevaban peligro al área rival. Sin embargo, su mala fortuna en la finalización de sus jugadores ofensivos, y además de toparse contra una muralla en el arco peruano, el mejor jugador del partido, Pedro Galese, que evitó en varias ocasiones el gol de los paraguayos, además contó con la fortuna de los palos que jugaron a favor de la selección bicolor. Si había un partido para que la selección de Paraguay logre la victoria y corte su mala racha de no ganarle a la selección peruana, era ese el momento, con lesiones en la visita, con una expulsión y jugar más de la mitad del partido con un jugador más. Con esto, la selección peruana logra su mayor hegemonía histórica sobre otra selección. La última victoria de Paraguay sobre Perú, fue hace muchos años, en un amistoso en 2014. Perú queda feliz con el resultado y el punto ganado de visita contra un rival directo, por todas las adversidades que tuvieron que afrontar, más no queda feliz, con el rendimiento mostrado, sobre todo del primer tiempo cuando aún tenían igual cantidad de jugadores en el campo. Sin duda, Perú se mostró muy frágil en varios pasajes del partido y se vio sometido a los pelotazos y centros aéreos que lanzaba Paraguay. Muchos aspectos por mejorar para el cabezón Juan Máximo Reynoso. En el próximo partido, el día martes 12 de septiembre a las 9 de la noche, hora peruana, la selección bicolor, recibe en Lima en el Estadio Nacional, a la todopoderosa selección de Brasil. Mientras que los paraguayos, visitan la selección de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, el mismo martes 12 de septiembre a las 5 de la tarde, hora peruana. En el siguiente partido, Colombia se impuso ante Venezuela en su debut en las eliminatorias. Colombia arrancó el camino al Mundial 2026 con una trabajada victoria 1 a 0 sobre la selección venezolana este jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por la primera fecha de la eliminatoria sudamericana. Un gol solitario del actual delantero del Werden Bremen, Rafael Santos Borré al minuto 46, bastó para el triunfo de los cafeteros en el debut del DT argentino Néstor Lorenzo, ex asistente de José P. Kerman, en años pasados. La selección venezolana recibe en casa a los paraguayos y buscarán conseguir sus primeros puntos de local. Mientras que la selección cafetera buscará seguir su mando en su visita a Chile el día martes 12 a las 7.30 hora peruana. En el último partido del día jueves, el campeón del mundo empezó el nuevo ciclo con el pie derecho. O mejor dicho con el pie izquierdo, el mejor pie izquierdo del mundo. Nuevamente, Lionel Messi volvió a vestirse de héroe para romper el cero a favor de Argentina versus Ecuador, en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas 2026. En su especialidad, los tiros libres, la pulga no defraudó y deleitó a los miles de asistentes del estadio monumental de la ciudad de Buenos Aires, que no dudaron y gritaron con mucha euforia un auténtico golazo de la máxima estrella de la albiceleste. Fue un partido muy friccionado que le costó a Argentina, de un flojo primer tiempo en el que apenas tuvo un remate de Lautaro Martínez que siguió en el palo. Ya en el segundo tiempo mejoró la albiceleste y aunque se partió bastante y le permitió a Ecuador algunas posibilidades de contraataque, fue Messi el que terminó definiendo el partido con un espectacular golazo. Con este golazo, Lionel Messi se convierte junto al pistolero uruguayo, Luis Suárez, en los máximos goleadores históricos de las eliminatorias sudamericanas, con un total de 29 goles. Asimismo, Lionel Messi alcanza los 11 goles de tiro libre con su selección. Además, alcanzó los 65 goles en toda su carrera y se mete al top 5 de los máximos goleadores de tiro libre del mundo, igualando a otro crack de su época como Beckham. En la segunda fecha, el cuadro albiceleste se enfrentará a la selección de Bolivia en la ciudad de La Paz. El duelo será el martes 12 de septiembre a las 3 de la tarde, hora peruana. Por el lado de Ecuador, los dirigidos por Félix Sánchez, enfrentarán a Uruguay. El partido será en la ciudad de Quito. Cabe resaltar que la tricolor empezó este proceso de eliminatorias con 3 puntos menos por la sanción del caso Bayron Castillo. El primer partido del día viernes 8 de septiembre, los charruas recibieron en casa, en el estadio centenario a la roja, los celestes vencieron con categoría y se impusieron 3 a 1 en el marcador. Nicolás de la Cruz anotó doblete a los 38 y 71 minutos. Federico Valverde anotaría a los 47 minutos y completaría la goleada charrúa. Descontaría para la visita, Arturo Vidal, a los 74 minutos del complemento. El partido que dio fin a esta primera fecha por eliminatorias al Mundial 2026, fue el encuentro entre Brasil y Bolivia que terminó en una categórica y aplastante victoria de 5 a 1 para la canarinha, en el estadio olímpico do Pará. Cabe resaltar que el astro brasileño Neymar falló un penal en el primer tiempo. Rafinha anotó a los 47 del complemento, mientras que Rodrigo y Neymar anotaron un doblete cada uno, completando la paliza. Víctor Ábrego descontó para la visita a los 78 minutos. En otra noche especial de romper récords, el astro brasileño, Neymar, se convierte en el máximo goleador histórico de la selección brasileña con un total de 78 goles, superando así al rey Pelé. En la próxima fecha, la canarinha visita a la selección peruana en Lima en el Estadio Nacional, el día martes 12 de septiembre a las 9 de la noche hora peruana. Mientras que la selección boliviana, luego de sufrir esta aplastante goleada, el mismo 12 de septiembre a las 3 de la tarde, buscará intentar sumar sus primeros puntos de local, en su estadio Hernando Siles en La Paz ante la campeona del mundo, la selección argentina comandada por Lionel Messi. Y así, finaliza la primera fecha de las eliminatorias más difíciles del mundo. Lidera la tabla la selección de Brasil con 3 puntos, tras su goleada de 5 a 1 a Bolivia y con una diferencia de goles de más 4. En segundo lugar, lo acompaña en la cima Uruguay con 3 puntos y una diferencia de goles de más 2. En tercer y cuarto puesto, los acompañan también las selecciones de Argentina y Colombia, ambos con una diferencia de goles más 1. En quinto y sexto lugar están las selecciones de Paraguay y Perú con un punto cada uno, tras su empate a 0 goles. En séptimo lugar, la selección de Venezuela con 0 puntos y una diferencia de goles de menos 1. En octavo lugar, la selección de Chile con 0 puntos y una diferencia de goles de menos 2. En noveno lugar, la selección de Bolivia con 0 puntos y una diferencia de goles de menos 4. Y en décimo y último lugar, la selección de Ecuador con menos 3 puntos por la sanción del caso de Bayron Castillo y una diferencia de goles de menos 1. Gracias por acompañarnos a la parte final, si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones, es gratis y de gran ayuda para seguir creciendo como una gran familia futbolera. No olviden comentar qué les pareció el rendimiento y qué esperan de sus respectivas selecciones y también mandar sus pronósticos para la segunda fecha por eliminatorias para el Mundial 2026. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video.